Los 7 perros más peligrosos del mundo. Número 1. Dogo argentino creado por el médico argentino Antonio Nores Martínez con la intención de obtener una especie perfecta para cazar jabalíes y zorros colorados. Este animal ha sido descrito como valiente y noble, sin embargo, su aspecto hace que casi no sea capaz de acercarse a él. Número 1. Número 2. Doberman debido a sus características físicas, esta raza de perro es considerada... potencialmente peligrosa. Posee una expresión decidida y un carácter energético. Se... describe como vigoroso, vivaz y valiente. Desde hace mucho se ha manejado la teoría de que... El hombre creó a esta criatura con la intención de recrear a Anubis, el dios egipcio del... infierno. Número 2. Número 3. Tosa Inu. El Tosa Inu es el perro de pelea japonés. Este perro es de considerable... tamaño, puede ser sumamente agresivo y muy dispuesto a morir peleando. Algunos criadores... Lo describen como un perro dócil, valiente, leal, protector y prudente. Número 3. Número 4. Mastín Napolitano. La cría del Mastín Napolitano es cara y difícil de conseguir. Su temperamento, en principio pacífico, puede volverse agresivo si su propietario no es... capaz de dominarlo con sensatez y responsabilidad. Número 4. 5. Pitbull Terrier. Este majestuoso perro es proveniente de Irlanda, Escocia e Inglaterra, mismos lugares en donde se experimentó el cruce de terriers y bulldogs, pues el objetivo era obtener un perro más bravo, además de tener un cuerpo más atlético. En un tiempo fueron utilizados como perros de pelea hasta que éstas fueron prohibidas. Número 6. Pitbull Merle. Se cree que su mordida es tan poderosa que es capaz de asesinar a una persona en cuestión de segundos. Muchos lo han catalogado como agresivo y sumamente fuerte. En su mayoría es utilizado por miembros de pandillas, pues este perro siempre está dispuesto a atacar. Número 7. Presa Canario. Este perro de gran raza es originario de las Islas Canarias además de ser considerado uno de los animales símbolo en este lugar. Sin importar que tan imponente sea su aspecto, la realidad es que es muy noble y le encanta convivir con niños pequeños, es todo lo opuesto a lo que su apariencia nos hace pensar. Acta Canaria. Acta Canarias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!